Ah, sí, el maestro Puga, sí, por favor, por favor, tiene la palabra. Ok, estaba desactivado mi micrófono. Bueno, cinco minutos. Miren, ¿qué pasa si no se aprueba la reforma? Se quedan las cosas como están ahorita, en este momento, pero además, bueno, creo que hay un error porque aparece Héctor Valadez con mi nombre y es el que están transmitiendo, Verónica, ahí está. Bueno, entonces, les comentaba, ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a quedar como estamos? No, ¿vamos a empeorar? Ya les señalé que vamos hacia el 85-15, un control casi total de las empresas extranjeras. Yo he escuchado a gente de Coparmex decir que eso es lo que quieren los mexicanos, una supuesta libertad de elegir. Incluso he escuchado a un funcionario de Coparmex que tiene que ver con el sector de energías renovables, lo escuché en un debate en el Canal 14, en otro con Aristegui, debatiendo con funcionarios de Comisión Federal, diciendo que en Estados Unidos y en Texas hasta les regalan la electricidad en la noche. Miren, ya no es creíble eso. ¿Por qué? Porque el esquema actual ha implicado que con la de la reforma energética para acá, México, los mexicanos, la gente de Iztapalapa, la gente de Lomas de Casablanca en Querétaro, la gente de Catepec, hemos estado subsidiando a empresas privadas con 500 mil millones de pesos. 500 mil millones de pesos, más que lo destinado a educación en un año. No son cacahuates. Ahora, como yo lo señalaba, los privados ya venían produciendo energía eléctrica desde 2008, ya tenían casi la mitad del mercado, pero ya desde 2008 el 70% de esa generación estaba controlado por tres empresas españolas, Iberdrola, Unión Fenosa y Gas Natural. Si revisamos en la lista de CENACE de más o menos unas 190 empresas que participan en el llamado mercado eléctrico, pues resulta ser que muchas de ellas llevan de México. Es decir, son extranjeras. No existen, es una triste realidad. No tenemos empresarios que le hayan apostado al sector eléctrico. No invierten en ciencia, no invierten en tecnología. Ellos están acostumbrados a comprar y vender o cabildear para tener contratos en empresas disque de ellos que después subcontratan al revés y entregan el contrato a estas grandes compañías como Acciona, como Enel. ¿Qué pasa si no se aprueba la reforma y sigue creciendo el control de los privados? Pues que nos vamos a ver como en el caso de España. En el caso de España, cuando privatizan Endesa, que era la empresa pública análogo de Comisión Federal de Electricidad, creada por Francisco Franco en los años 40, se las privatizan y se quedan sin empresa pública. Hoy la izquierda española, el Partido Socialista Obrero Español con la coalición Unidas Podemos, no puede resolver el problema de las tarifas porque los privados hacen lo que quieren. Y ojo, son las mismas empresas que en España están manipulando el mercado, son las mismas que dominan en México. Entonces, los estamos subsidiando con contratos leoninos, que es el término correcto, contrato leonino, 400 mil millones de pesos de daños por estos contratos. Por ejemplo, subsidiar la construcción de plantas con dinero de Comisión Federal y luego quedarse al final con las plantas. 20 mil millones la simulación del autoabasto. Lo dijo la diputada, casi 30 mil millones porque no pagan la tarifa de porteo. 6 mil millones los hemos subsidiado por la compra de certificados de energía limpia que Comisión no puede adquirir y se los tiene que pagar. 4 mil millones para el respaldo de las intermitencias de la solar y de la eólica. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que apoyar esta reforma. La energía hidráulica, que puede aumentar al doble, a generar el 20% de la energía eléctrica en este país, es energía limpia. Para que se den una idea, Canadá, más o menos el 60% de la energía eléctrica que genera es hidráulica, el 15% es nuclear, el 10% es carbón y es combustible y gas y el 9% carbón. Es decir, solamente el 7% renovables. Ahora, decía la gente de Coparmex, es que en México podemos invertir en Canadá y en Estados Unidos. Váyanse a invertir a Canadá y Estados Unidos a ver si es cierto y vayan a competir allá porque cierro. Es absurdo que Comisión Federal de Electricidad esté subsidiando a sus propios competidores. Eso es lo que busca la reforma. Si no se aprueba, los vamos a seguir subsidiando y van a seguir sacando el dinero del país porque principalmente son extranjeros. Terminé cinco minutos. Gracias, maestro. Excelente su disertación. La verdad es que nos da unos datos aberrantes, increíbles. Yo no sé qué eran tantas empresas, pero bueno, al final es el capitalismo internacional el que sigue operando en nuestros países, no empresas transnacionales, europeas y bueno, es una forma de neocolonización. Así que muchas gracias por todos los datos, maestro, y por haberse podido quedar en este foro. ¡Gracias!